Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las piernas inflamadas. La dolencia de las piernas, como la inflamación y los cambios de color. Que no solo se va a inflamar, a veces también cambia de color. Eso afecta a muchas personas en todo el mundo. La enfermedad vascular periférica es una de las principales causas. Se llama la circulación en los pies. Esa es la enfermedad vascular periférica. En las extremidades también en las manos, entonces. Vamos a platicar cuando suceden las piernas. Porque la enfermedad vascular se va a manifestar de diferentes maneras. También se le llama edema de las piernas cuando están inflamadas, cuando cambian de color. Pues son dos de los síntomas principales cuando la persona padece ya enfermedad vascular periférica. Sí, cambios de color. Inflamación de las piernas. Eso ya implica problemas de circulación sanguínea en las piernas. Pueden incluir una enfermedad venosa o también puede incluir un linfedema. El sistema linfático y las venas de las piernas se encargan de drenar la sangre hacia el corazón. El sistema linfático filtra el líquido claro, o sea la linfa, que está fuera de las venas y la devuelve al sistema venoso para que la lleve de vuelta al corazón. Entonces aquí participan dos sistemas. Sistema circulatorio y sistema linfático. Bien, veamos que es una inflamación de piernas. Ah, también se le puede llamar a la inflamación de piernas, piernas permeables. Entonces, bueno, aparece cuando se padecen ciertos tipos de enfermedades vasculares. Entonces las piernas se hinchan. Generalmente comienza por los tobillos y se va extendiendo hacia arriba, así es que no lo vamos frenando. Si padece alguna inflamación crónica de las piernas, es posible que tenga también un problema de retorno del flujo sanguíneo en las venas. A lo que va a hacer que se acumule la sangre en las piernas. Bueno, en cualquiera de los casos, la inflamación de las piernas puede causar dolor, molestias. Y hay que atender a esto, porque puede dar lugar a complicaciones graves. En los casos de enfermedad venosa o insuficiencia venosa, la sangre no drena correctamente a través de las venas de vuelta al corazón. La insuficiencia venosa puede ser resultado de un mal drenaje de las venas superficiales. O puede ser una obstrucción que impide el drenaje adecuado de las venas profundas. La acumulación de sangre debido a un drenaje adecuado hace que aumente la presión de las venas. Y que el líquido sea expulsado de las venas a los tejidos bajo la piel. Eso es lo que crea la inflamación. También, recordemos, la acumulación de sangre que se debe a un drenaje inadecuado, o sea, que no circule, que no transite la sangre, eso hace que aumente la presión de las venas. Y que el líquido sea expulsado de las venas a los tejidos bajo la piel. Eso es lo que crea una inflamación. Este aumento de presión también puede suponer un esfuerzo adicional para el sistema linfático. El edema suele producirse en la parte inferior de la pierna o alrededor del tobillo. En la mayoría de los casos, la inflamación es peor en un lado que en el otro. La inflamación suele aumentar con los periodos en los que se está sentado durante mucho tiempo. Suele mejorar con la elevación de las piernas. En los casos en los que el sistema linfático esté afectado, a los pacientes se les diagnostica con linfedema. La linfedema puede implicar una inflamación hasta el pie y llegar a ser bastante grave. El edema puede persistir incluso, aunque le vemos la pierna, sigue el edema, o sea, sigue la inflamación ahí sin alejarse, sigue ahí, no se va. El linfedema y la enfermedad venosa son ir juntos en un proceso de enfermedad que se conoce como flevolinfedema. Es cuando hay linfedema y hay un problema venoso. Esto ocurre cuando la presión de las venas se eleva debido a la acumulación de sangre, lo que se llama hipertensión venosa. Eso no permite que el líquido linfático, pues, drene desde el sistema linfático. Bueno, otras causas de la inflamación y los cambios de color pueden ser el aumento de ingesta de sal en la dieta. O sea, la persona está comiendo mucha sal, ya no lo percibe. Le está agregando demasiada sal a su comida. También puede ser la inflamación y los cambios de color por efectos secundarios de los medicamentos. Hay que estar al pendiente. Luego tiene este efecto secundario y nos enteramos. Puede haber una cirugía previa, puede haber un desequilibrio hormonal, como en el caso del embarazo, o puede ser una disfunción de órganos. O sea, que algún órgano ya no esté funcionando bien puede ocasionar que haya inflamación de las piernas. Ahora, también hay que considerar, ¿no?, que empeoran épocas de calor. Esto hay que valorarlo, ¿no?, para no confundirse. Ahora, cambio de color en las piernas debido a un trastorno vascular. Es posible que piense que los cambios de color en las piernas son un zarpullido con aspecto de capilares rotos o pequeñas arañas vasculares. La verdad es que los trastornos vasculares que causan cambios de color en las piernas se manifiestan, fíjese bien, como un color rojo o azulado general, una piel fina y brillante, o sea, delgadito y brilloso. Así se ve la piel. En lugar de lo que pensamos a veces que son pequeñas arañas vasculares. Es diferente. Ahora hay que recordar que la enfermedad vascular puede parecerse a otras afecciones. Por lo tanto, hay que evitar la confusión, hay que indagar más. Ahora, puede ser inflamación de las piernas causada por un trastorno vascular. Eso es más común. La inflamación de piernas por trastorno vascular. Es que las piernas se inflaman cuando la presión de los capilares es mayor que la de los que llamamos fluidos circundantes, especialmente los linfáticos. Habrá que estar al pendiente. También sucede, ¿no? Que hay que tratar, hay que abordar otras afecciones subyacentes. ¿Cuáles pueden ser las afecciones subyacentes que están provocando la inflamación de las piernas? Puede ser caso de diabetes. Puede ser caso de hipertensión arterial. Puede ser también de colesterol alto. Asimismo, también puede ser entonces la obesidad. Habrá que estar al pendiente de esto. Bien, hagamos un resumen. La inflamación de las piernas, que también se le conoce como edema en las piernas, es una condición en la cual hay una acumulación de líquido en los tejidos de las extremidades inferiores. Puede afectar una o ambas piernas. Se va a manifestar como hinchazón, aumento del tamaño de las piernas, o se van a ver gordas. Esa sensación de pesadez. Ahora, la inflamación de las piernas puede ser causada por una variedad de factores y afecciones. Vamos a enterarnos de cuáles pueden ser, ¿no? Puede ser una insuficiencia venosa. Esa es una causa de lo más común cuando se presentan las piernas inflamadas. Y eso ocurre cuando las válvulas en las venas de las piernas no están funcionando correctamente. Eso dificulta el retorno de la sangre al corazón y provoca acumulación de líquido. Puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva. Bajo esta condición, el corazón no puede bombear adecuadamente la sangre. Le falta fuerza, le falta poder. Aquí estamos hablando de entonces de que nuestra estrategia habrá que agregar un tónico cardíaco para que el corazón agarre más fuerza, más poder. De lo contrario, cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva, va a conllevar a una acumulación de líquido en el cuerpo. Esto incluye las piernas. Pudiera ser una trombosis venosa profunda. Eso se produce cuando se forma un coágulo de sangre en una vena profunda, generalmente en la pierna. El coágulo va a bloquear el flujo sanguíneo y eso puede causar la inflamación, pero también puede provocar dolor. Pudieran ser lesiones, lesiones en las piernas, alguna fractura, algún esguince, alguna torcedura. Eso puede causar hinchazón y edema. Es parte de la respuesta inflamatoria del cuerpo, la inflamación. Pudieran ser infecciones. Todo esto se considera, ¿no?, para elaborar la formulación magistral, que es lo que está interviniendo para que, pues, yo esté notando la pierna inflamada, tumefacta. Bueno, las infecciones también juegan un papel muy importante. Pueden ser infecciones como celulitis o ericipela. Eso provoca inflamación de las piernas. Asimismo, hay que considerar problemas renales. Los problemas en los riñones pueden llevar a una acumulación de líquido en el cuerpo. Eso puede manifestarse también como edema en las piernas. O sea, no está drenando, no está sacando el líquido, la función renal, y por lo tanto, pues, hay acumulación de líquido. Y, bueno, lo vemos también en las piernas. Hay que ver algunos medicamentos o efectos secundarios. Hay que pasar a revisión. Pueden ser algunos bloqueadores de calcio. Pueden ser antiinflamatorios, no esteroides o esteroideos. Pueden ser los antidepresivos. Eso es común. Ello puede causar retención de líquidos y contribuir en la inflamación de las piernas. Entonces, habrá que consultar, revisar, que no esté pasando esto. Y así es como ya tenemos los elementos del porqué el padecimiento de las piernas inflamadas. Bueno, sería muy bueno ahora tener presentes los síntomas y signos más específicos, para cuando hay piernas inflamadas, tener una detección oportuna de la situación. Bueno, antes que nada, es la hinchazón, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque estamos hablando precisamente de eso, de una hinchazón. Entonces, pues, habrá que empezar con eso, ¿no? Con la hinchazón. Bueno, las piernas están inflamadas. ¿Cómo se ven? Se ven abultadas, se ven tensas. Ya aumentaron de tamaño. También se experimenta esa sensación de pesadez. Muchas personas con piernas inflamadas experimentan una sensación de pesadez en las extremidades afectadas. Resulta incómodo moverse o caminar cuando se padece esta sensación, cuando hay hinchazón en las piernas. Dolor se presenta, ¿no? Algunas personas experimentan dolor en las piernas inflamadas. Varía en intensidad. Puede ser agudo, puede ser pulsante, puede ser muy molesto, simplemente. Hay cambios en la piel. La piel de las piernas inflamadas presenta cambios. Puede lucir estirada, brillante, enrojecida. Ya en casos más graves puede aparecer una ulceración, sea una llaga, sea una ruptura de la piel. O ya cambió el pigmento de la piel, ya se ve ennegrecido. Situación que amerita que se atienda pronto. Se nos está ganando el tiempo. ¿Hay dificultad para caminar? Sí. La inflamación de las piernas puede dificultar el movimiento y la capacidad de caminar normalmente. ¿A qué se debe? Pues claro, a la incomodidad, al dolor, a la sensación de pesadez. Entonces, la persona camina con dificultad. Hay aparición de hoyuelos, esto es importante, ¿no? En algunos casos, al presionar la piel que está inflamada con los dedos, bueno, con un dedo, generalmente el índice, se pueden formar pequeños hoyuelos o depresiones temporales en la piel, conocidos como signos de fobia positiva. Bueno, esto ya indica retención de líquidos. O sea, se queda hecho el agujerito un rato cuando presiona uno con el dedo, índice, donde está la inflamación. Se utiliza mucho para diagnóstico este procedimiento. ¿Hay calor? ¿Hay enrojecimiento también? Sí. En ciertas condiciones inflamatorias, como la celulitis, las piernas inflamadas pueden presentar calor o pueden presentar enrojecimiento. Bueno, vamos al cuarto y regresamos. Continuamos, estamos platicando entonces acerca de cómo atender esta situación, ¿no? En la cual el sistema venoso se ve comprometido y por lo tanto estamos con las piernas inflamadas. Es importante entonces resolver porque a veces supiezan algunos padecimientos que aún no se detectan, ¿no? Ya vimos algunas situaciones, ya mencionamos. Puede ser diabetes, a veces la persona no lo sabe. Puede ser presión arterial elevada, puede ser algún problema renal, puede ser también, aparte de un problema renal, pues un problema linfático, en fin. Pueden ser varias cosas, ¿no? Estamos platicando acerca de un signo, entonces tenemos que ver a causa de qué aparece ese signo. Las causas, ¿no? Bueno, hay que ver qué plantas vamos a utilizar, ¿no? Pero antes que nada las recomendaciones, ¿no? Porque hay factores, ¿no? Que no hemos retirado de nuestra rutina, de nuestra vida diaria. Un estilo de vida sedentario, o sea pasar largos periodos de tiempo sentado o de pie sin movernos adecuadamente puede dificultar. El retorno venoso, y eso contribuye a la acumulación de líquido en las piernas. Retomemos la obesidad. El exceso de peso ejerce presión adicional sobre las venas de las piernas. Estamos fuera de diseño. Tenemos obesidad. Mucho castigo a las extremidades de diferentes maneras. Pero también en el sistema venoso hay castigo. Estamos haciendo una presión adicional que puede dificultar el flujo sanguíneo. Y eso aumenta el riesgo de retención de líquidos y de edema. A veces consumimos mucha sal, ¿no? Una dieta alta en sodio, también se le llama así, puede llevar a la retención de líquidos en el cuerpo, incluyendo las piernas. Exceso de sal puede alterar el equilibrio de líquidos, agrava la inflamación. A veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo, los embutidos tienen mucha sal. Aparte de otras sustancias químicas. Todos los embutidos, la latería también, la latería de alimentos tiene mucha sal, porque es un elemento que les conserva en las latas o en los botes de cartón, pues la conservación, ¿no? La sal es un conservador, entonces la gente que fabrica cosas envasadas abusa mucho de la sal y no nos damos cuenta y estamos todavía agregándole más sal a eso que de por sí ya lo tiene. Y es así como se da el que nosotros tengamos los pies hinchados. Uso de prendas adecuadas es lo que hay que buscar, ¿no? La ropa que sea la correcta. Porque a veces utilizamos prendas ajustadas. A veces es la moda, ¿no? El uso regular de prendas ajustadas puede ser lo que afecta, ¿no? Dificulta el flujo sanguíneo. Eso contribuye a la retención de líquidos. El tabaquismo también. No lo hemos erradicado en nuestras vidas y fumar daña los vasos sanguíneos y puede afectar la circulación sanguínea. Eso aumenta el riesgo de inflamación. Eso aumenta los problemas circulatorios en las piernas. Puede ser el embarazo. Y hay cambios hormonales. Aumento de volumen sanguíneo puede contribuir a la retención de líquidos. La hinchazón de las piernas hay que irlas atendiendo debidamente, ¿no? Por suerte es algo temporal. Ahora también el paso de la edad, ¿no? Bueno, sin cuidados. Siempre agregamos, ¿verdad? Ese estribillo. Sería un envejecimiento sin cuidados. Sin atenderse. Las válvulas venosas en las piernas pueden debilitarse. Paso del tiempo. Eso dificulta el retorno venoso y va a aumentar el riesgo de inflamación de las piernas. Son los factores. Hay que atenderlos. Hay que buscar la manera de corregirlos en nuestra vida diaria. ¿Qué pasa si no nos atendemos oportunamente? Pues se deteriora la calidad de vida, ¿no? La hinchazón y la inflamación de las piernas puede causar molestias significativas, dolor, limitaciones en el movimiento. Esto, claro, que afecta negativamente la calidad de vida y dificulta la realización de actividades diarias. Podemos padecer infecciones recurrentes si no atendemos en un principio esta situación porque la acumulación de líquido en las piernas crea un ambiente propicio para el desarrollo de infecciones, especialmente en el caso de úlceras o heridas en la piel. Estas infecciones pueden ser dolorosas, difíciles de tratar y, bueno, requiere atención adicional. Pueden aparecer úlceras en la piel, ¿sí? La inflamación crónica y la acumulación de líquido daña la piel de las piernas. Eso aumenta el riesgo de desarrollar úlceras en la piel y son difíciles de cicatrizar generalmente y pueden provocar complicaciones más graves. Y así vemos una serie de complicaciones por no resolver con oportunidad lo que en un principio podemos atender con menos esfuerzo y recursos. Bien, vamos a escuchar, está con nosotros Gregorio Rodríguez que nos platique acerca de qué recursos alborario podemos utilizar para salir adelante de esta situación que, claro, tiene solución. Adelante y bienvenido. Te escuchamos. Claro que sí. Vamos a comentar acerca de un compuesto herbal, el cual está elaborado con plantas medicinales y que pertenece a la cultura triqui. Esta cultura, bueno, pues habita actualmente al este de Oaxaca y pues nos comparte su conocimiento en plantas medicinales. Como bien mencionas, las infecciones son recurrentes, sobre todo cuando hace demasiado calor. Incluso hay personas que padecen, por ejemplo, del mal de orín. Con el calor, pues, se crea un ambiente propicio para que las bacterias se puedan multiplicar y esto puede afectar, sobre todo los riñones, puede causar infección de riñones, puede causar también infección de vejiga, es decir, cistitis. Y bueno, pues esto es molesto porque incluso, pues, causa que la persona tenga ardor, tenga dificultad al orinar. Causa que sea recurrente el que esté acudiendo precisamente a evacuar, ¿verdad? A orinar. Entonces, vamos a tomar este compuesto que está enfocado principalmente hacia la mujer. Este compuesto que se llama triqui, el cual, pues, nos va a ayudar a aliviar precisamente infección de vías urinarias y que también, en el caso, por ejemplo, de las damas que sufren de inflamación vaginal, de flujo, pues también van a poder eliminar estos problemas con este maravilloso compuesto. Incluso se utiliza también para tratar otros problemas, por ejemplo, cuando hay dolor articular, dolor muscular, sobre todo cuando durante el periodo se presentan también dolores, dolores menstruales, incluso dolores también antes de la menstruación, ¿verdad? Los denominados dolores premenstruales. Se combaten bastante bien con este té de triqui, compuesto triqui. Dolor de cabeza, dolor de espalda, incluso dolor de riñones. Una maravilla este compuesto. Personas que padecen, como mencionas, de hinchazón en las piernas, de retención de líquidos. Este compuesto les ayuda a mejorar su circulación, a aliviar problemas relacionados con las várices. Sobre todo, también, a corregir problemas que tienen que ver precisamente con el sistema reproductor femenino. Se utiliza sobre todo para tratar ovario poliquístico. ¿Qué causa este problema? Bueno, este problema está relacionado con la irregularidad hormonal que presenta la mujer y precisamente por la presencia de los quistes. Este compuesto nos va a ayudar a eliminar esos quistes de los ovarios, pero no solamente en esa zona, sino que también los quistes, por la irregularidad hormonal, se pueden presentar, pues, en los senos. Se llama fibrosis quística de senos. Este compuesto ayuda a eliminar este tipo de quistes e incluso se utiliza para aliviar tumoraciones. Como bien se puede presentar un tumor benigno en la matriz, un mioma, se utiliza este compuesto triqui y se ayuda a regular el sistema hormonal. De esa manera trabaja y también ayuda a las personas que tienen problemas con su menstruación. Hay personas que no tienen una menstruación regular, tienen ausencia, entonces hay que tomar el compuesto triqui, porque el compuesto triqui, pues, ayuda a regular y también ayuda a inducir la menstruación en aquellas mujercitas que no tienen una regularidad, ¿verdad? Tienen ausencia. Entonces, ¿cuáles son las características? Bueno, pues, puede aparecer vello facial, exceso de vello en los muslos, en general en las piernas, en el rostro. Entonces, vamos a ayudar a regular este hormonal, a combatir todos estos problemas y también vamos a ayudar a atender los estados de ánimo. Cuando hay altibajos, cuando la persona es bipolar, hay que aprovechar este compuesto para que tengamos un mejor carácter. Hay personas que se irritan de cualquier cosa, se ponen nerviosas, incluso también este compuesto triqui ayuda a mejorar los estados de ánimo. Las personas que se deprimen se pueden ayudar de este compuesto que ayuda a mejorar precisamente el sistema hormonal y esto, pues, ayuda a muchas otras cosas. Por ejemplo, también va a evitar el insomnio, va a ayudar a que descansen bien, va a evitar la necesidad compulsiva de comer en exceso, va a evitar el cansancio. Incluso va a ayudar cuando hay disminución de la líbido, también va a ayudar para dar vigor, para dar fuerza. Este compuesto triqui sirve para depurar la sangre, sirve para tonificar, fortalecer, reconstituir a la mujer. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Para que les elaboremos sus fórmulas, lo hacemos con mucho gusto. Si puede, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a dónde vamos a enviar la fórmula. Muy importante, ¿no? Para que no se quede aquí, para que usted pueda utilizarla de forma inmediata y no tenga retrasos. Bien, la fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la encuentre disponible. Incluso pueda reenviar a una persona que necesite alguna fórmula. O bien puede adquirir las fórmulas que necesite directamente en la tienda en línea. Le doy a la página para que la visite. Anotamos. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, le recuerdo que puede usted comunicarse a través de Twitter, a través de Facebook para comunicarse con nosotros. Para comunicarse a través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse por Facebook es El Ángel de Tu Salud México. Y le recuerdo que este programa tiene repetición a las nueve de la noche por internet. Le doy la página para que si necesita escucharnos estamos disponibles con la repetición a esa hora nueve de la noche. La página es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ecatepec La dirección es Avenida Vía Morelos Número 46 en San Cristóbal, Ecatepec Frente al Laboratorio de Salud Digna y Estación de Mexibus Estación San Cristóbal de la Línea Amarilla en Ecatepec de Morelos, Estado de México Teléfono 55-57-70-6840 55-57-70-6840 La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde Tienda en Texcoco Tienda autorizada Nicolás Bravo 214 Subiendo primer piso Correa Centro entre Fray Pedro Adegante y Leandro Valle A una cuadra de la Catedral en Texcoco, Estado de México frente a Coppel Anotamos el teléfono para más informes 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 Tienda en la Villa Ciudad de México en calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra a una cuadra de la Basílica una cuadra de la estación de Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación de Metro Villa Basílica Teléfono anotamos 55-15-49-0061 55-15-49-0061 Tienda en el pasaje Catedral República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador Centro Histórico Ciudad de México atrás de la Catedral Teléfono anotamos 55-21-27-85-44 55-21-27-85-44 Metro queda cerca Metro Zócalo Estación Zócalo Tienda en Naucalpan Naucalpan, Estado de México en la avenida de Gustavo Basílica número 4A en San Bartolo Naucalpan, Estado de México frente al Salón de Eventos Flamingos anotamos el número telefónico 55-53-57-2474 55-53-57-2474 son los establecimientos de nuestros patrocinadores bien, pues continuamos vamos a dar la forma ya dimos todos los teléfonos ahora las fórmulas para este caso que estuvimos trabajando el día de hoy de piernas inflamadas que generalmente se debe a una enfermedad vascular periférica o sea problemas en la circulación sanguínea a nivel pies y manos bueno para este caso nos enfocamos a dolencia de las piernas cuando hay inflamación y cambios de color las piernas pueden aparecer abultadas tensas y aumentar de tamaño con sensación de pesadeza en las extremidades afectadas puede resultar incómodo moverse o caminar debido a esta sensación la piel la piel de las piernas inflamadas puede lucir estirada brillante o enrojecida puede aparecer ulceración o cambios en la pigmentación de la piel las piernas inflamadas pueden presentar calor o enrojecimiento bueno para esto vamos a utilizar nuestra fórmula en donde estamos considerando en nuestra estrategia plantas que son antiestasis antiestasis significa que van a permitir que hay una circulación mejor que hay una eliminación de líquido pero también tenemos que tonificar las venas porque a veces ya están muy afectadas deterioradas degeneradas hay que fortalecerlas tonificar la linfa hay un sistema linfático que hay que tonificar un sistema cardíaco que hay que fortalecer y también hay que ver los riñones entonces aquí la fórmula va a incluir también un tónico renal plantas y polipemiantes que son para eliminar exceso de grasa que puede estar ya acumulada en las paredes venosas entonces también hay que eliminarla de ese lugar para que la circulación se agilice ¿no? sea eficiente bueno así la fórmula lleva lo siguiente lleva tequicapú tetriqui estilos de maíz pingüica hoja hojas de mango jaden guaraná tequicapú tetriqui estilos de maíz hojas de pingüica hojas de mango jaden guaraná mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos una cucharada sopera para un litro de agua en 10 minutos de hervor y se toma como agua de uso como agua de uso se toma bien ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos obtenemos cápsulas de nopal de faciolamina de semilla de uva estandarizada y de epilobio vamos a mencionar de nuevo cápsulas de nopal cápsulas de faciolamina cápsulas de semilla de uva estandarizada cápsulas de epilobio de estas cápsulas vamos a tomar una de cada una antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento adicional suplemento que es para fortalecer el sistema inmune y también es como coadyuvante de esta fórmula que estamos elaborando aprovechar dos cosas su poder en el sistema inmune para que la persona no esté con recaídas o residivas y también aprovechamos para que con sus activos pues le dé más fuerza a la fórmula el suplemento adicional del día de hoy es el elixir de raíz de diente de león el elixir de raíz de diente de león la clave es 1824 clave 1824 se va a tomar un vasito dosificador en la mañana levantarse la persona y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día al levantarse un vasito dosificador antes de acostarse un vasito dosificador esto es diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría por ahí a las personas que nos llaman vía telefónica y desde que empezamos buenos días con quien hablo soy Marta Quintero Sotelo tengo 72 años 78 años por favor perdón 78 años 78 años y cuántos kilos ahorita estoy bajando 59 kilos he bajado 59 bueno sí qué te sucede mire yo inicié con un tratamiento dental pero me fui a empecé con molestias molestias y ya entonces tengo este de la lengua no regenero saliva entonces sí desde abril entonces me recetaron enjuagues bucales de Boccibempo y este y eso es lo que me he estado poniendo y una pomada de Boccibem del post y un reparador de labios y es con lo que me controlo yo mi mi resequedad de boca pero pues ya verdaderamente comprendo estoy alarma ya no me ya no me aguanto entonces yo fui con una reumotóloga que está en el hospital sí vivo y ella me pues me mandó unos estudios pero la verdad no he tenido para hacerme entonces está bien ¿qué más? con el tratamiento este y masticar chicle y me diagnosticó síndrome de Schorgen entonces yo soy diabética hipertensa y tengo un medicamento que es lo que yo estoy tomando ¿te lo digo? comprendo ¿qué más? no te preocupes no te preocupes nada más me va diciendo qué es lo que te sucede qué es lo que tienes yo sigo con esa molestia ya no puedo comer lo que como no 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 lo no sé o muy salado o muy agro si es un arroz que lo hizo con jitomate o alguna cosa muy agro todo eso pero nada más la molestia de toda la boca ya me pasó la nariz ya también tengo mucha resequedad en la nariz sí comprendo en la garganta pues sí molestia también genero nada más una saliva espesa espesa blanca blanca es lo que saco de vez en cuando es lo lo que tengo bueno vamos a resolverlo entonces nada más eso es de lo que yo tengo y pues ya no hayo ni ni que hacer ni ni pues comprendo que tomar lo que me estoy tomando que de de que el bociden post y eso es con lo que medio me controlo acabo de comer lo que puedo te voy a dar un tratamiento entonces tengo que lavarme y ponerme eso nada más de acuerdo vamos a hacer la fórmula para que ya te recuperes esa función de de insalivar sea recuperable a través de algunas plantas vamos anotando cuáles utilizamos angélica mexicana flor de camarón vamos a tener también lo de la falta el exceso de glucosa en este caso tronadora menta verde amaranto y también agregamos magnolia japonesa ahora si vamos con la fórmula angélica mexicana flor de camarón tronadora menta verde amaranto magnolia japonesa bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla antes de cada alimento nada más bueno los suplementos vamos a utilizar azíbar entonces anotamos azíbar utilizamos colágeno con vitamina B8 flor cónica con serina luteína fue así azíbar colágeno con vitamina B8 flor cónica con serina luteína estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días habla Rosalba Pérez de Ciudad Obregón Sonora doctor gusto en saludarlo te atiendo con gusto dime adelante mire doctor tengo una hija que tiene 46 años y mide 1.60 y peso 65 kilos si que le sucede es interpensa hipertensa sí que más no retiene nada todo tiene que anotar en su trabajo porque no se no se retiene nada y tiene una una hernia umbilical también hernia umbilical si tiene mucha comezón en la cabeza y se rasca mucho quisiera que le diera algo doctor para que no me comiera tanta carne ya ve que quien sodora y buenos cortes pues se atasca de carne que no le llamara tanto la atención bueno vamos a hacer eso claro verdad que más y quisiera hacerlo no más doctor con ella le quisiera hacer una pregunta yo sé que no no está correcto pero no más quiero que me diga tengo una hermana que le pegó derrame y yo le quería dar taurina se la puedo dar pero ya le pegó taurina no le puedes dar porque es estimulante a qué le puedo dar doctor pues tendría que hacerte otra fórmula no sí mejor sí doctor bueno entonces no se la sugiero verdad no la taurina no porque es estimulante y tiene un derrame entonces sí ya lo tiene no favorece sí doctor muchísimas gracias le mando un abrazo yo lo sigo lo he seguido en México en Guadalajara en sus conferencias qué gentil muchos años tengo con usted gracias espero tu llamada pronto le agradezco bueno hacemos la fórmula entonces la que ya recibimos la de la hija bueno vamos a elaborar ya la fórmula debe de llamar azares amuzgo alcacil aceitilla noritén albahaca común entonces fue así azares flor amuzgo alcacil aceitilla noritén albahaca mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora suplementos chondroitina aceite de tortuga y lama roja con vitamina B1 noni morinda mencionamos otra vez chondroitina aceite de tortuga y lama roja con vitamina B1 y noni morinda esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? Imelda Medina Ávila bueno Imelda adelante te escucho pues yo sufro mucho de de la colitis y tengo este el colo muy inflamado y me duele mucho si seguimos seguimos atenderlo que más y este y pues tengo mucho estrés y luego no puedo dormir comprendo que más y tengo también este leucoma glaucoma si que más y pues todo todo lo que pasa es que lo que coma o no coma me femigla mucho mi estómago y me duele si lo lo resolvemos no te preocupes que otra cosa entonces es todo pues si tuve también de lo de la columna pero pues no sé no sé que pueda darme no sé ¿qué tienes en la columna? pues este me duele mucho la cadera me siento y para pararme me duele porque tengo un poco desviada la columna bueno fortalecemos hueso lo que podemos hacer vamos anotando la fórmula de hoy para ti sería la siguiente utilizamos chuchu pastle raíz del manso suelda con suelda rosa de castilla palo guaco también e ingo de china después chuchu pastle raíz del manso suelda con suelda rosa de castilla palo guaco ingo de china mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor y se va a tomar antes de cada alimento suplementos lipasa con vitamina B2 gla con damiana lisina carnitina menciono de nuevo lipasa con vitamina B2 gla gla con damiana lisina carnitina una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía también gracias a Gregorio Rodríguez gracias Gregorio gracias hasta la próxima me despido con una frase de Jacob Rusm la naturaleza es sabia por dar los remedios para todos el ignorante es uno por no conocerlos hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación